¡Uy, uy, uy! Bueno, familia Romero tiene tres puntos. ¡Familia Werner, tres puntos! Ya saben, hoy nuestras familias levantan a la onda retro, a la onda de mi época, bueno, de varios de nosotros, tampoco se hagan tan jovencitos, porque ahí va. Tenemos el disco de vinil, el cassette, una bola disco de esas de E, E, E y un cubo Rubik. Ahí estamos ya todos perfectamente bien. Ya saben lo que tienen que hacer. Voy a lanzar unas pistas relacionadas con estas botargas. Los miembros de las familias que las tengan puestas tendrán que correr hasta ese, el famosísimo botón rojo. El primero que lo logre va a ganar un punto importante. Este juego es el más importante, porque los puntos que se sumarán serán para el marcador final. Así que con esta dinámica se define a la familia que pasa a la gran final. Todos son importantes. Se van a ir sumando, ¿de acuerdo? Familias, venga la guerra de botargas. Si quieres repetir tu canción favorita, me debes rebobinar. Tu canción favorita, me debes rebobinar. ¡Vámonos! ¡Ahí está! La familia Romero. En el cassette. Todos en su lugar. Es un ganador quien logra poner mis lados del mismo color. ¡Es un ganador! ¡Ahí está! ¡Bien! No, no, bueno, si han estado parejos todo este programa. ¡Seguimos! ¿Me puedes arreglar con un lápiz o una pluma? ¡Ahí! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Vamos a ver, porque hay repetición. Daniel, Daniel. Se pone muy bueno esto de la guerra de botargas. ¡Sí! ¡Y! ¡Daniel! 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 ¡Daniel está la mayor parte! ¡Daniel! ¡Daniel la mayor parte! ¡Romero! ¡Daniel! ¡Romero! ¡Familia Romero! ¡Familia Romero! ¡Familia Romero! Ok, seguimos. En su punto todos, por favor. No podrías maquillarte frente a mí, aunque estoy hecha de espejos. ¡Vámonos! 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 ¡Ay! A ver, vamos a ver, ¿y es? ¡Romero! ¡Claro! ¡Es Romero! ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Preparados todos! ¡Y dice! ¡Sin mí, no podrían mezclar los DJs! ¡Los DJs! ¡Los DJs! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está Irene! ¡Punto para Romero! ¡Punto para Romero! ¡Seguimos! ¡Dentro de mí, no puedes guardar nada, aunque tengo forma de caja! ¡Ay! ¡Eso! ¡No manches! ¡El cassette volador! ¡El cassette volador! ¡Salió volando! ¡Estás bien cassette! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la carita? ¡Aquí está! ¡Papá Rafa! ¡Se paró! ¡Esto se merece una repetición! ¡Mira cómo voló el cassette! ¡Punto para los vernes! ¡Vamos por una más! ¡Soy redondo y plano! ¡Ay! ¡Señoras y señores! ¡La familia ganadora es la familia Romero! ¡Amigos, gracias! ¡Un placer conocernos!